El partido peleaba, arrancamos 2 hacia abajo y por eso en el segundo tiempo lo pudimos remontar, como la vez anterior. Muy contentos estamos. El mismo resultado que el primer partido del campeonato en la apertura, contra el mismo cuadro que hoy jugó de campeón. Hoy jugó de campeón, es verdad. Ellos son muy buenos, la verdad. Pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro y la verdad que estamos muy contentos. Jugaste, en la apertura tuviste unos inconvenientes, apendicitis, lesiones. Es cierto. ¿Y ahora entraste en segundo tiempo para cambiar o jugaste todo el partido? No, hace un mes me agarré el posterior también. Estuve unos meses medio complicados, pero por suerte me sentí bien y estoy pronto ya para empezar la arranca. Con claridad, el primer gol, eludiste a 2 o 3. Gol y el palo, ¿era el 3? Era el 3. Bueno, el golero estuvo bien, la tocó el golero y, pero bueno, nos vamos con gusto a Marco, pero contentos a la vez. ¿Qué se espera de Atletic de acá al final de clausura? Y bueno, queda mucho partido todavía, pero tenemos que seguir ganando, ¿no? Tenemos que sumar de a 3 para llegar bien arriba.